¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya la hora anda cabalgando entre esas dos franjas del día. ¿Qué tal como están? Feliz día de la Virgen de la Asunción, feliz día de todos los españoles, fiesta nacional, fiesta de nuestros pueblos. Yo sé que ustedes seguro, seguro que están en ese pueblecito de su madre, de su padre, de algún ser querido, de algún amiguete que les ha invitado. Y en esos pueblos que no suelen visitar durante el año, pues tienen la oportunidad de visitarlos, tanto en las zonas de Castilla, tanto en Toledo, como en Valladolid, en Salamanca, pueblos de Burgos, pueblos de Albacete, seguro que están absolutamente abarrotados, que diría aquel, con gentes que todavía tienen algo de esencia de España. Y los que no se hayan ido al pueblo, a la fiesta grande de la Virgen, pues están disfrutando de su ciudad. Aunque es verdad que Madrid está absolutamente vacía, aunque es verdad que otras ciudades también lo están, pero bueno, es de disfrutar. Yo el verano creo, en la playita se está muy bien, pero creo que en las ciudades de interior, oye, es una muy buena oportunidad. Los que nos quedamos, yo creo que somos de una pasta especial. No lo digo por las personas que no hayan tenido la oportunidad o no se hayan podido permitir salir. Digamos que estas personas, pues la verdad que lo siento en el alma y seguro, o estoy convencido de, si no sale Frankenstein a gobernar, pues que tendrán la oportunidad de salir el año que viene, si no seguimos sumido en la deuda que seguimos. Porque esto se nos olvida, mientras aquí Puigdemont maneja los hilos de España, la deuda española sigue en el 120%. Recuerden que la Unión Europea permite un 60% de deuda. Pedro Sánchez, en sus cinco años de gobierno, ha perpetuado la deuda de tal manera que nos ubicamos en el 120%. Una deuda de la que ya tendrán que sufrir, de la que tendrán que dar cuentas mis nietos. No los de Urico, no los de Alfonso, mis nietos. Mis nietos y los de toda una juventud y toda una generación. Es tremendo, es tremendo. Mientras tanto, problema de vivienda absoluto, que no lo ha mejorado ni lo ha cambiado esa ley de vivienda que deprisa y corriendo en el último minuto sobre la bocina sacó el gobierno para ponerse la medalla. ¿En qué ha beneficiado la ley de vivienda a los españoles, a los jóvenes españoles? ¿Hay alguno que se haya podido emancipar gracias a la ley de vivienda? ¿Hay un solo joven que haya podido disfrutar de alguna ventaja, salvo el Ocupa? El Ocupa sí. El Ocupa alfombra roja. No podemos. No podemos con una España en la que al delincuente se le aplaude, se le vitorea, se le homenajea, se le tiene en volandas, se le tiene en palmitas. Y al currante, aquel que se esfuerza, aquel que quiere un futuro mejor para sus hijos, para su entorno, ese con los riñones jodidos. Ese teniendo que sudar la gota gorda para poder llegar a final de mes. Yo creo en una sociedad que premie aquel que lucha, aquel que no se resigna. Yo creo en una sociedad que realmente pone de manifiesto esa realidad. Y no la que mantiene. No la que, pues eso, la que estamos sumidos con la deuda en la que estamos sumidos. Pero bueno, van saltando las noticias. Por un lado, en este caso, en Vox, nos cuentan que Pepa Millán, la que fuese portavoz en el Senado del partido, de Vox, o sea, la que Ábalos, Sánchez y todo el PSOE, miraba con miradas lujuriosas. Me acuerdo una, se acuerdan ustedes, ¿no? De una ponencia de cara a Toscano, en la que decía, señores y mancas, ¿me está usted mirando? Cuando quisieron legislar las miradas. Que este es el gobierno que ha intentado legislar las miradas. Las miradas lastivas, mientras ellos iban de putas, evidentemente. Permítanme la expresión, con todo el cariño, a esas señoritas que tan felices han hecho a tanta gente. Bueno, pues el gobierno de las miradas lastivas, el gobierno del micromachismo, el gobierno de la pandereta, el gobierno del sí es sí, de los mil violadores, se nos olvidan, ¿eh? Pero mil violadores han sido beneficiados gracias a este gobierno. A Maral se le ha olvidado eso, pero es la realidad. Y por lo tanto, ese gobierno, que luego mira a Pepa Millán con ojos, ya te digo, ojos de no querer tomarse un café con Pepa, sino más allá, pues ahora ese gobierno se va a enfrentar a Pepa Millán como portavoz. Sé que el vacío que deja Iván es enorme. Iván, era mucho Iván. Las ruedas de prensa ya se los digo. Pero vamos a ver Pepa. Vamos a ver Pepa. Primero, desmontas aquello de ¡Ay, es que ser mujer y de Vox no puede ser! Pues mira, ahí tienen a Pepa Millán. Una valiente. Una auténtica valiente. Una mujer que estoy seguro que va a intentar enfrentar todos los ataques, todos los dardos, que por un lado lanza el gobierno y por otro lado los periodistas, que al final se dan la mano. Por eso no hay una democracia plena, por eso no hay una democracia sana en España. Porque periodistas y políticos se dan la mano. Van juntitos al corro de la patata. Y yo creo que Pepa Millán va a tener la oportunidad de dignificarse, de decir aquí estoy yo y de, oye, tomar la alternativa, ¿no? Que decimos los aficionados. Yo creo que sí. Y tomarla en Madrid es la mejor manera de tomarla. Y puede salir a hombros, ¿eh? Es verdad que a lo mejor pues no sale tan bien como Iván Espinosa. Pero ya les digo que a pesar de su juventud, porque es una chica joven, creo, estoy convencido, que lo va a hacer bien. Que lo va a hacer bien. Que lo va a hacer bien. Yo creo que los 33 diputados de Vox son decentes. Los que no son decentes son los 6 de Bildu. Esos no lo son. Esos son el aladura. Cuando ustedes escuchen a algún periodista decir, no, es que en Vox hay una aladura. El aladura, ETA. El aladura, los de las bombas Lapa. El aladura, los que secuestraban a empresarios, a gente normal, a gente de la calle. Esos son el aladura de la política española. No los que están dentro del marco constitucional. No los que defienden la unidad de España. No los que fueron secuestrados precisamente por Bildu, como son Ortega Lara. Los que fueron asesinados, como son los familiares de José Alcaraz. Que están en Vox. Es que uno es el partido de Ortega Lara y de José Alcaraz. y otro es el partido de Otega. Por eso ese es el aladura. Por lo tanto, de verdad, apaguen el televisor si escuchan o cambien de canal o pónganlo en mute si escuchan a algún periodista decir aquello de hay un aladura en Vox y un ala no sé qué. Las alas, pues eso, las alitas de pollo. El que las quiera. Y las alas, pues eso, para las palomas. Pero, pero, en general en Vox lo que tiene que haber es un proyecto. Lo que tiene que haber es un proyecto. Y dejarse de mirar a los periodistas que les dicen si hay un ala o deja de haberla. No. Tiene que haber proyecto y agenda. Importantísimo. Puntos programáticos. Cuestiones que quieran revertirse en España. Esto es lo fundamental. Que tiene que buscar Vox. Y creo que lo ha estado buscando. Creo, sinceramente. Y Pepa Millán creo que se va a enfrentar a esta cuestión. Vamos a ver cómo queda. Hay diputados muy buenos. Muy buenos. David García, diputado por Alicante. Un auténtico fenómeno. Una persona que estoy seguro que nos va a dar momentos parlamentariamente hablando que yo creo que van a pasar a la historia. Creo, lo digo porque conozco personalmente a David García y sé que es una persona su trayectoria profesional es admirable. Un hombre que ha madrugado infinitas más veces que Pachi López. Pero infinitas. O sea, un hombre que cuando Pachi López se estaba dando la vuelta en la cama él ya estaba currando. y eso lo necesita la política. Yo estoy harto de la titulitis y quiero políticos que hablen como habla la ciudadanía. Como hablamos en el VAR. Y no por bajar el nivel sino por transmitir el sentimiento que padecemos. Que de alguna manera el VAR lo utilizamos como pañuelo de lágrimas o como consulta y en el diván que supone la barra del VAR pues empezamos a decir pues fíjate la cuota autónomos madre mía me tiene me tiene fíjate quiero alquilar un pisito que joder que tenía mis padres ahí en la playa y no sé si hacerlo porque claro se te puede meter cualquiera. Es que fíjate mi hija ayer viniendo por cuatro caminos por Bravo Murillo pasó un miedo a la chavala a la pobrecita claro se le acercaron dos personas dos jóvenes como dicen los medios de un color que ya saben ustedes cual es y de una procedencia que ya saben ustedes cual es y pasó más miedo que vergüenza. No, oiga es que mi niño ha empezado este año el colegio y toma ya el primer año ya enseñándole que si los niños pueden tener vulva que si el pene no sé qué que si tocando se puede disfrutar más joder es que fíjate estos separatistas Paco fíjate estos separatistas que quieren romper España que quieren poner un muro una frontera entre Cataluña y España tú no tenías primos en Canet del Mar o una sobrina en Hospitalet pues fíjate joder pero si son de si son de Cáceres bueno pues ahora dicen que son separatistas y son un sol popla joder Paco como están las cosas esto es lo que se habla en el bar esto es lo que la gente transmite y lo que hay que acabar con ello hay que acabar con ello oye Paco que tal tu hijo pues fíjate 38 años y todavía en casa claro es que el pobre chaval curra lo que puede en un trabajo lleva una mochila y una bicicleta y va llevando hamburguesas allá donde puede pero ni trabajo fijo ni una oportunidad ni un empleo digno ni un salario digno y el pobre chaval pues tiene que seguir viviendo con nosotros 38 años tiene y claro no se echa novia porque ¿dónde va con la novia? ¿a comer los domingos paella aquí en casa? ¿o meterla en casa y que aquí pues eso disfrute del escalope de mi mujer? es que esto es lo que se habla en el bar estas son las necesidades de la gente estos son los problemas reales de los que no habla mucha parte de los políticos y hay que empezar a hablar por tanto yo creo que David García de Vox va a empezar a hablar y va a poner el dedo en la llaga de los problemas a los que durante 40 años el régimen ha estado mirando para otro lado pues yo desde aquí critico el régimen claro critico el régimen de partitocracia y les digo que a pesar de que ha sido fortalecido electoralmente creo que no da respuestas reales a los problemas de verdad y lo digo de verdad y el PP pues vamos a ver quien presenta de presidente del congreso esta semana el día 17 se constituyen las cortes vamos a ver que nombre suena Cucajamarra suena González Porn vamos a ver al final quien toma toma ese testigo de Merichel Batet una presidencia sectaria como la que ha sido la de Merichel sectaria es verdad que es una tipa que en el trato pues es agradable pero ha sido muy sectaria echando a los de Vox de la tribuna y por lo tanto vamos a ver lo que lo que sucede de momento Puigdemont sigue siendo aquel como cantaba Rafael sigue siendo el que maneja la barca que cantaba Remedios Amaya sigue siendo el el que tiene la sartén por el mango y eso me apena y eso me da mucha pena gracias gracias Gracias.